A la una, 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 dos y tres, se fue mi arrendajo, solo me quedé. A la una, 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 dos y tres, se fue mi arrendajo, solo me quedé. A la una, 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 dos y tres, se fue mi arrendajo, solo me quedé. A la una, 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 dos y tres, se fue mi arrendajo, solo me quedé. Va volando lejos y recordará, sus mejores trinos por la humanidad. Va volando lejos y recordará, sus mejores trinos por la humanidad. A la una, 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 dos y tres, se fue mi arrendajo, solo me quedé. A la una, 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 dos y tres, se fue mi arrendajo, solo me quedé. Canta, canta pajarito, vuela, vuela pajarito, vuela por la libertad. Canta, canta pajarito, canta, canta pajarito, canta tu mejor cantar. A la una, 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 dos y tres, se fue mi arrendajo, solo me quedé. A la una, 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 dos y tres, se fue mi arrendajo, solo me quedé. Desde el alto cielo sueña con hallar, los bellos colores que pintan la paz. Desde el alto cielo sueña con hallar, los bellos colores que pintan la paz. A la una, 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 dos y tres, después me arrendamos, solo me quedé. A la una, 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 dos y tres, después me arrendamos, solo me quedé. Va cantando alegre y no volverá, hasta que los hombres alcen su verdad. Va cantando alegre y no volverá, hasta que los hombres alcen su verdad. A la una, 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 dos y tres, después me arrendamos, solo me quedé. A la una, 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 dos y tres, después me arrendamos, solo me quedé. Canta, canta pajarito, canta tu mejor cantar. Vuela, vuela pajarito, vuela por la libertad. Canta, canta pajarito, canta tu mejor cantar. Vuela, vuela pajarito, vuela por la libertad. Canta, canta pajarito, canta tu mejor cantar. Vuela, vuela pajarito, vuela por la libertad. Canta, canta pajarito, canta tu mejor cantar. Gracias.